Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia del mes de marzo de la Academia Nacional de Ciencias. A continuación, nuestro presidente, el doctor Walter Fernández, les presentará a la expositora del día de hoy. Muchas gracias. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Le agradecemos a la doctora Caterina Guzmán-Berry, académica de número de esta academia, haber aceptado nuestra invitación para impartirla. Caterina Guzmán-Berry obtuvo una licenciatura en microbiología y química clínica en la Universidad de Costa Rica. Gracias a una beca del gobierno sueco, continuó sus estudios de maestría y posteriormente de doctorado en el Instituto Karolinska, en Suecia. Actualmente, es catedrática en la Universidad Nacional, UNA, y coordinadora de los laboratorios de bioquímica e inmunología en la Escuela de Medicina Veterinaria de la UNA. coordinó el Programa de Investigación en Enfermedades Tropicales en los últimos 15 años. Su grupo de investigación se dedica a estudiar las razones por las cuales las bacterias del género Bruselas causan infección en humanos y animales. La doctora Guzmán-Berry es también miembro del Comité Ético-Científico de la Universidad Nacional y hasta el 2020 miembro del Consejo Central de Postgrado de la misma universidad. Colabora con distintas revistas de su campo como editora asociada y revisora. Es un gusto tener con nosotros a la doctora Guzmán-Berry y le solicito, por favor, iniciar su presentación. Muchísimas gracias, don Walter, por la presentación y a la Academia por la invitación y la organización de este espacio para poder conversar un poquito sobre lo que hacemos por allá en el Programa de Investigación en Enfermedades Tropicales. Quisiera mencionar que el trabajo que voy a presentar en realidad es un trabajo, es un esfuerzo en conjunto de mucha gente. Yo nada más soy como la cara acá que lo viene a presentar. Sin embargo, sí es un esfuerzo sostenido de muchas personas en distintos campos, sea en la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, entidades públicas como el INCIENSA, el CENASA, y también entidades privadas que mencionaré al final. Pero sí quería recalcar que este trabajo no es solo mío, es el de mucha gente, yo solo los represento aquí en esta tarde. Bien, quería mencionarles un poco sobre lo que es la brucelosis, que es precisamente de lo que vamos a conversar el día de hoy. Pero antes de mencionarles lo que es la brucelosis, es importante que tal vez nos pongamos de acuerdo con respecto a lo que son las enfermedades llamadas zoonóticas. Tal vez durante la pandemia algunas personas fueron sensibilizadas sobre este término, ¿verdad? En realidad las zoonosis, ¿verdad? Son enfermedades o infecciones que se transmiten de forma natural de los animales vertebrados, ¿verdad? A las personas. Y generalmente son producidas por bacterias, por virus, por parásitos, que también pueden ser agentes, digamos, no convencionales, que se propagan, ¿verdad? A los humanos, ya sea por contacto directo, a través de los alimentos, el agua o por el medio ambiente. Hasta el momento se conocen cerca de 200 tipos, ¿verdad? De zoonosis. Y de hecho, las enfermedades emergentes o lo que se conoce como enfermedades emergentes o las enfermedades nuevas y las que ya existen o tal vez vuelven a reaparecer son las que incluyen, ¿verdad? Un gran porcentaje de las enfermedades que se presentan en las personas. Bueno, ¿qué es la brucelosis? En realidad la brucelosis es una zoonosis, entonces, ¿verdad? Causada por una bacteria que es transmitida a los seres humanos a través de productos lácteos no pasteurizados, secreciones, abortos o sangre de hospederos infectados. En realidad, bueno, las bacterias se dividen, las personas, ¿verdad? Tendemos a dividirlas como en distintas casillas, ¿verdad? Por una relación filogenética. Y en el caso de las bacterias que causan la brucelosis, lo que tenemos es una casilla, ¿verdad? O un cajón que le llamamos género que contiene a estas bacterias. Y ese género se llama brucela. Entonces, dentro de ese género, lo que vamos a tener, otra vez, son otras cajitas un poco más pequeñas, donde vamos a tener entonces a las distintas especies. En este cuadro que les estoy mostrando acá, donde tenemos entonces los nombres, ¿verdad?, de las distintas especies de brucela, que no pretende ser un cuadro exhaustivo, porque en realidad se están describiendo continuamente nuevas especies dentro de este género. Pero sí me gustaría mencionar las más importantes. Y en este cuadro lo que podemos ver entonces son las principales brucelas o las más conocidas, las llamadas clásicas, ¿verdad? Vamos a encontrar entonces en un dibujito lo que es el hospedero natural y con estos pequeños cheques, ¿verdad?, o palomitas en verde, lo que se trata de representar entonces es el grado de patogenicidad, o es decir, la capacidad para causar daño a las personas. Entonces, tenemos a la brucela melitensis, ¿verdad? Esta brucela, su hospedero natural, lo vamos a encontrar principalmente en cabras y en ovejas. Y es una de las brucelas más patogénicas o que pueden causar más daño en los seres humanos. De hecho, esta brucela en particular, la brucela melitensis, es considerada un arma bioterrorista por, dado la dosis de infección tan pequeña que se requiere para poder infectar a las personas y porque se puede transmitir muy fácilmente a través de gotitas que viajan por el aire. Luego tenemos, bueno, quisiera aclarar que no tenemos en el país, de una vez aclaro, lo voy a volver a repetir, en el país no se ha descrito brucela melitensis, ¿verdad? En el país sí tenemos brucela abortus, ¿verdad? De hecho, esta es la brucela más común que vamos a encontrar en el país e infecta principalmente al ganado bovino y pues sí tiene cierto grado, ¿verdad? De capacidad de causar daño a las personas. ¿Qué tipo de daño? Bueno, puede ser algo, una sintomatología como se menciona acá, inespecífica, generalmente es fiebre, tiene un curso crónico, la persona se empieza a sentir mal, no se sabe por qué. Digamos como tipo un dengue, ¿verdad? O una influenza fuerte, ¿verdad? Pero los médicos no logran encontrar la razón. Y por eso se menciona aquí que es difícil de diagnosticar en las personas porque depende mucho de la pericia del médico para poder hacer, digamos, la diferenciación entre esta enfermedad, ¿verdad? Y otras enfermedades que tienen síntomas y signos similares. Luego tenemos a la brucela suiz, ¿verdad? La brucela suiz, como se puede ver aquí, infecta principalmente porcinos, se ha descrito también en cierto tipo de ratas, en liebres, en venados y también tiene un potencial, ¿verdad? Para causar daño, pues, relevante, digamos, dentro del género. Luego tenemos a la brucela canis, ¿verdad? La brucela canis afecta cánidos, como se ve ahí, principalmente perros. Y, pues, sí tiene la capacidad de causar daño en personas, sin embargo, esa capacidad es un poco más reducida que las anteriores que les había mencionado. Luego tenemos algunas brucelas que infectan mamíferos marinos. Dentro de esos tenemos a los delfines, ballenas, leones marinos, focas, etc. Y en estas también se han detectado casos, ¿verdad?, en personas. Por lo tanto, se cree que también, a pesar de que son muy pocos a nivel mundial, se cree que también tienen cierto potencial de causar daño en las personas. Luego tenemos a la brucela ovis, que afecta principalmente ovejas. Estas no se han descrito, ya prácticamente no existen casos en personas causados por brucela ovis. Luego tenemos a estas otras dos especies, brucela neotome y brucela microti, que infectan principalmente roedores. Y si bien es cierto, no se creía que tenían capacidad de causar daño en personas, acá en Costa Rica describimos los primeros dos casos a nivel mundial de infecciones en dos personas por brucela neotome. De eso les voy a comentar un poquito más adelante. Luego tenemos otras dos, brucela inopinata y brucela amazonensis. Brusela inopinata ha sido aislada de dos personas. Son los únicos dos casos a nivel mundial descritos hasta donde conozco. De el pulmón de una persona, de un individuo, y de un implante de mama de una mujer. El hospedero en realidad no se conoce porque no se logró hacer, digamos, un estudio para saber si estas personas habían estado o no en contacto con animales. Recientemente, ahora, a finales del año pasado, se dio la descripción de esta nueva especie, brucela amazonensis. Esta fue detectada en personas, en mineros ilegales en Guyana francesa y con sintomatología, principalmente a nivel de sistema nervioso central. Luego tenemos otras dos, brucela papionis, brucela vulpis, que no causan patología o no causan, digamos, problemas a nivel de seres humanos. Y también, pues, en el transcurso del año pasado, ¿verdad?, la descripción de una nueva especie aquí en Costa Rica, denominada brucela nosferati, que fue aislada de vampiros aquí en la zona sur. Y su potencial de causar daño en humanos, pues, se desconoce. En animales, bueno, la enfermedad causa problemas a nivel reproductivo, principalmente de tipo aborto, no es un aborto de tipo epidémico. Sin embargo, cuando se está tratando con animales, por ejemplo, de producción, sí se considera que es una enfermedad de tipo poblacional. Es decir, si se encuentra un animal infectado, se considera entonces más bien que el ato, ¿verdad?, o el ganado se encuentre infectado. ¿Y por qué es esta razón? Bueno, esta es una fotografía tomada aquí en Costa Rica, donde podemos ver, ¿verdad?, cómo los bovinos tienen esta costumbre de una vez que se genera un aborto, los animales, ¿verdad?, tienden a acercarse al aborto, tienden a chupar al aborto, y se han hecho estimaciones, ¿verdad?, que en un feto abortado hay miles de millones de bacterias. Se calcula que entre 10 a las 9, 10 a las 10 bacterias por centímetro cuadrado. Entonces, esta es una excelente fuente de infección, ¿verdad?, para los animales, que no necesariamente se van a mostrar enfermos, pero sí pueden albergar la bacteria y en algún momento presentar la enfermedad. como la brucela es una zoonosis, ¿verdad?, es una enfermedad que está muy asociada entonces a la transmisión de los animales a las personas, en realidad lo que se ha visto es que el control, ¿verdad?, de esta enfermedad está sujeto al control de la brucelosis en animales. Lo que podemos ver aquí en realidad es un mapa, ¿verdad?, de la incidencia de brucelosis humana a nivel mundial y lo podemos comparar con este otro, ¿verdad?, que es un mapa de la incidencia, ¿verdad?, de brotes que se han dado de brucelosis causadas por distintas especies de brucela y lo que podemos ver entonces, vean que los dos mapas, ¿verdad?, a nivel mundial pues prácticamente hay una gran coincidencia y generalmente se sabe que cuando la brucelosis se sale de control, ¿verdad?, en las especies animales, pues principalmente especies de producción, ¿verdad?, caprinos, bovinos, ovinos, hay un aumento de casos en esas mismas regiones de brucelosis humana. Entonces, este, considero que es un excelente caso, ¿verdad?, para demostrar que esta estrategia o visión que se conoce como una sola salud es absolutamente necesaria para combatir la brucelosis. Este concepto de una sola salud, si bien es cierto, ha sido acuñado o ha sido utilizado más, este, frecuentemente después de la pandemia, en realidad no es un concepto nuevo, en el cual lo que se trata de abordar es el comprender, tal vez, o visualizar, ¿verdad?, a la salud como una sola. ¿En qué sentido? Bueno, que la salud de los animales, la salud de nuestro planeta, la salud de los seres humanos, el bienestar de nuestro planeta y de los seres vivientes que se encuentran en ella, dependen precisamente de este concepto una salud, donde el abordaje debe ser entonces un abordaje integral. Si bien es cierto, el concepto no es nuevo, la aplicación del concepto como tal, tal vez es lo que es un poco más nuevo. ¿Por qué? Porque requiere entonces, si queremos hacer un abordaje integral, el esfuerzo para poder integrar equipos, ¿verdad?, de trabajo que están dedicados, por ejemplo, al control de la brucelosis en la parte humana o el control de la brucelosis en la parte animal o la parte epidemiológica o el impacto que pueda tener en el ambiente, el manejo de los animales, por ejemplo, es más difícil, ¿verdad? porque cada uno de nosotros se encuentra trabajando en su área específica y salir un poco, digamos, de ese día a día es siempre muy difícil. Entonces, ahora, debido precisamente a las lecciones de la pandemia, pues, se espera un esfuerzo mayor de coordinación para poder poner en práctica precisamente este concepto de una salud. Y yo lo que les quería enseñar es que en realidad el trabajo que nosotros venimos realizando ya desde hace mucho tiempo tiene este abordaje. ¿Y por qué utilizamos o por qué nos enfocamos en la brucelosis, verdad? Bueno, en realidad es una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud la describe, verdad, la brucelosis humana como una de las zoonosis más extendidas a nivel mundial que además de causar un gran sufrimiento humano, pues, posee un enorme impacto en la industria animal. Como comprenderán el hecho de que a un ganadero le detecten, verdad, un animal enfermo con brucelosis, pues, va a tener consecuencias o un impacto no solo desde el punto de vista de salud pública porque es una enfermedad de declaración obligatoria, sino que también va a tener un impacto a nivel económico, dado que al ser una enfermedad de declaración obligatoria implica el sacrificio de los animales. Entonces, digamos, el esfuerzo o el impacto es doble, verdad, para las personas que se dedican a esta actividad. Obviamente, es un problema en salud animal y como mencionaba, por lo tanto, una zoonosis y de ahí la relevancia que va a tener a nivel veterinario y desde el punto de vista de salud pública. La orucinosis en realidad es una enfermedad vieja conocida, verdad, como menciona ahí la diapositiva y pues hace poco, verdad, se han descrito, este es uno un poquito más viejo, verdad, el año 2009, una publicación donde se encuentran restos, verdad, de una especie, un Australopithecus africanus que se calcula que vivió hace más o menos 2.4, 2.8 millones de años y al investigar la usamenta, pues se dieron cuenta de que en la columna vertebral la orucinosis produce unas lesiones muy particulares en la columna vertebral, en algunos discos de la columna vertebral y se logró identificar, verdad, en este esqueleto ese tipo de lesión, verdad, lo que hace pensar entonces esta más otras evidencias de que en realidad la orucinosis es una enfermedad con la cual pues las personas han convivido desde hace mucho tiempo, prácticamente los seres humanos convivimos con los animales desde hace pues unos cuantos siglos. Sin embargo, la descripción de la enfermedad como tal la hizo el doctor David Bruce, verdad, en el año 1886, el doctor David Bruce era un médico que viajaba con un contingente del ejército inglés a la isla de Malta que se encuentra en el Mediterráneo. Ahí estaban realizando algún tipo de actividad digamos de cooperación, de colaboración en la isla y pues el doctor se empezó a dar cuenta que habían ciertos soldados que al estar en contacto con algunas cabras en Malta empezaban a desarrollar este tipo de enfermedad de síntomas que no se sentían bien pero no lograban saber no podían decir exactamente nada más como mucho cansancio fatiga además presentaban fiebre verdad es una fiebre que se llama fiebre ondulante es decir que tenemos picos verdad principalmente en la noche de fiebre y durante el día baja y por eso de ahí el nombre verdad de brucelosis o fiebre de Malta o fiebre ondulante el doctor también Temis Amat de un médico maltés contribuyó también a la descripción precisamente de la enfermedad y de la gente verdad que se describió entonces como una una bacteria es una vieja conocida pero en realidad está desatendida de hecho podemos ver que en realidad si bien es cierto había sido incluida como una enfermedad zoonótica desatendida dentro de la lista de la organización mundial de la salud resulta que en la resolución más reciente verdad de la organización mundial de la salud en el año 2014 cuando se devuelven a revisar esta lista en realidad sacan a esta enfermedad de esa lista de enfermedades tropicales desatendidas y la pasan a otra lista que la llaman una enfermedad o enfermedades deficientes en herramientas ¿por qué? porque no se puede lograr la erradicación o el control de esta enfermedad porque no se no se tienen suficientes mejoras ¿verdad? en desarrollos tecnológicos para el diagnóstico y el control de la enfermedad principalmente en contextos de escasos recursos como pueden ver acá en este mapa en realidad la brucelosis se encuentra en países de bajos ingresos ¿por qué? porque en los otros países los que están de color gris ¿verdad? en estas otras zonas la brucelosis ha sido erradicada sin embargo estos programas de erradicación implican una fuerte inversión económica para poder mantener también ese estatus no es solo necesaria la erradicación sino también la vigilancia continua ¿verdad? porque existen animales de vida silvestre que en estas áreas ¿verdad? que pueden también volver a transmitir la enfermedad a animales principalmente de producción o mascotas y entonces perpetuar otra vez o generar otra vez la enfermedad en animales que son de importancia para los para los seres humanos en términos de producción o como especies de compañía bien ¿cuál es la situación en Costa Rica? bueno en realidad desde el punto de vista formal ¿verdad? organizativo existe un programa un programa nacional de brucelosis ¿verdad? que está a cargo del CENASA el Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería que se encarga de la vigilancia y el diagnóstico de la brucelosis en el país en animales ¿verdad? dado que esta es una enfermedad de declaración obligatoria a nivel mundial el CENASA se encarga entonces de llevar los reportes que deben ser presentados ante la organización de bienestar animal o la organización perdón cambió de nombre ahora la organización de salud animal ellos son los encargados entonces de hacer estos reportes los reportes se hacen de manera mensual entonces tenemos relativamente un buen registro ¿verdad? de lo que está ocurriendo ya desde hace cierto tiempo ¿verdad? y podemos describir algunos aislamientos de las especies ¿verdad? que se han realizado en Costa Rica que son los indicados ahí como les mencionaba entonces tenemos brucelabortus y bueno hay ciertos tipos que se han aislado tanto de humanos de vacas de búfalos y también de perros ¿verdad? tenemos también un único caso aislado hace mucho tiempo de un cerdo de brucela suiz y después no se han logrado detectar más casos tenemos la detección de brucela canis en perros brucelas de origen marino que se han detectado en delfines y en ballenas como esta especie que se menciona acá joyasima luego tenemos la descripción como les había mencionado de brucela neotome en casos humanos la descripción de la brucela nosferati en vampiros y tenemos también una brucela que todavía no se le logró poner digamos el apellido o la especie porque tenemos un único aislamiento de un perro sanbernardo que presentaba patología a nivel de su sistema reproductor la brucelosis en costa rica en realidad esta es una foto que a mí me encanta fue tomada por la doctora gabriel hernández del senasa con quien colaboramos activamente como pueden ver acá ya que les había mencionado los tipos de especies verdad o las especies de brucela que se encuentran en el país bueno aquí tenemos el ganado verdad en una playa esto es playa matapalba acá en costa rica que tenemos la costumbre acá en nuestro país de pasar el ganado pues por la playa acá tenemos el encallamiento de un mamífero mambrino verdad vemos a las personas por aquí verdad tratando de entender lo que ocurrió con este mamífero marino y por acá tenemos el perrillo verdad que siempre anda aquí con las personas esto es para las personas que estudiamos enfermedades zoonóticas una la mejor visión de cómo se transmiten precisamente las enfermedades zoonóticas si puede aquí hay un acercamiento vean en realidad este mamífero falleció y estaba infectado con Bruselas la causa de muerte fue Bruselas y aquí podemos ver entonces el potencial de transmisión por ejemplo de una Bruselas marina hacia las personas o eventualmente hacia el ganado o hasta a este hasta al perrito que anda por acá y viceversa verdad la transmisión también de Bruselas terrestres eventualmente verá a otros hospederos terrestres también José Rica también se encuentra como se menciona aquí en esta diapositiva en una región de alto intercambio comercial y de tráfico de personas es muy común ver estos reportes verdad en distintos medios de comunicación donde se ve que bueno pues el cenaza verdad realiza una gran cantidad de de comisos verdad de contrabando de quesos de productos digamos láctos la brucelosis se transmite principalmente hacia las personas por el consumo de productos lácteos no pasteurizados y este pues no solo la brucelosis verdad de hecho hay otra enfermedad la tuberculosis de origen bovino también se puede transmitir y por eso es la importancia verdad el decomiso constante de este tipo de alimentos que no se conoce su procedencia de hecho la razón por la cual se pasteuriza la leche es precisamente para eliminar a la gente causal de la tuberculosis bovina que puede generar también problemas en las personas y de la brucelosis a partir entonces del 2018 debido a unas estadísticas que les voy a enseñar ahora el estado costarricense retoma el proceso de vigilancia en el país antes del 2018 verdad lo que teníamos era el reporte más bien de tipo si bien obligatorio era voluntario por parte de los propietarios de los animales principalmente ganado acá en el país también sabemos que la brucelosis bovina en realidad no es nueva verdad tenemos según reportes verdad de distintos historiadores en el país con la introducción del ganado principalmente de Estados Unidos ganado bovino principalmente de los Estados Unidos y de Europa poco tiempo después se hacen los primeros reportes de brucelosis bovina en el país ahí están los años 1897 1902 verdad y tenemos poco después la descripción verdad en esta revista la Gaceta Médica de Costa Rica en el año 1915 del primer caso de fiebre de bruce en Costa Rica así que la conocemos muy bien y aquí podemos ver la prevalencia en realidad de la enfermedad durante cinco décadas en las cuales el Ministerio de Agricultura y Ganadería pues ha llevado el control aquí podemos ver que en realidad la prevalencia verdad a pesar de que se hace la vigilancia de que existe un programa de vacunación en realidad ustedes pueden observar que la prevalencia más o menos se mantenía verdad de una manera este pues más o menos constante verdad hasta que cae verdad por ahí del año 1984 y al parecer los casos desaparecen en realidad lo que se cree es que aquí debido precisamente a la crisis económica de los años 80 los dos estos programas de vigilancia pierden fuerza verdad y este no se puede realizar un registro adecuado y una vigilancia adecuada verdad de la enfermedad cuando se retoma otra vez con fuerza verdad que se empieza precisamente en el año 2013 podemos ver cómo en realidad los casos se encuentran en un nivel pues más alto verdad de lo que se venía registrando y vamos viendo cómo van en aumento en 2013 2016 2018 y por eso es que se decide entonces que el estado costarricense va a retomar verdad la vigilancia verdad y el control de la enfermedad con un reporte obligatorio pero de una manera más agresiva a raíz entonces de esta situación verdad y se hace un esfuerzo verdad en conjunto entre el CINASA como les mencionaba las universidades públicas verdad el Instituto Tecnológico Costa Rica la Universidad Nacional la Universidad de Costa Rica en ese momento pues cuando empezamos con esto todavía no teníamos personas colegas en la Universidad Técnica Nacional que ahora se están incorporando también tenemos colaboradores en el CINAT también pues colaboradores a nivel internacional que nos ayudaron y organizaciones privadas que nos ayudaron entonces a realizar este esfuerzo en conjunto que este generó datos muy importantes para el país y bueno acá pues demostramos la publicación este de parte digamos de esos este esfuerzos entonces voy a tratar de enfocarme en comentarles un poco sobre estos estudios para ese momento verdad cuando se empezó el estudio se tenía un aproximado de la cantidad de bovinos en el país se había hecho un sondeo se calculaba que había 1.55 millones de cabezas de ganado bovino en el país que están distribuidas en 1500 fincas aproximadamente y cabe señalar que estas fincas general la mayoría son de pequeños ganaderos no son fincas grandes entonces tenemos en realidad unos 50.000 atos distribuidos en el país esto entonces hace que el esfuerzo para hacer el rastreo sea prácticamente un esfuerzo hormiga se decide entonces hacer tenemos dos tipos de muestreo que después a cargo del CENASA un gran esfuerzo un estudio de campo donde tenemos un muestreo de tipo aleatorio donde se fueron tamizadas entre el año 2012 y 2013 765 atos en 250 fincas seleccionadas para un total de 13.078 bovinos y un muestreo no aleatorio que es el muestreo digamos de lo que se refiere a CENASA cuando se detecta un caso sospechoso de brucelosis bovina ¿verdad? causada por Bruselas abortos aquí tenemos la cantidad ¿verdad? durante los años la cantidad de atos ¿verdad? que fueron tamizados y las muestras que fueron referidas más de medio millón de muestras y se realizaron pues varias técnicas ¿verdad? para lograr detectar la exposición ya sea ¿verdad? por medio de estas técnicas como ya el aislamiento es decir la detección de la bacteria en el en el en el en el animal esta es una nada más una representación de ese muestreo nacional ¿verdad? que se hizo fue un muestreo en realidad exhaustivo dividido entonces por este zona ¿verdad? del país y también por el tipo de finca según su propósito ¿verdad? sea de ganado lechero o de doble propósito en esto cabe resaltar también la colaboración de instancias como Corproga ¿verdad? y la este la cámara de productores de leche de Costa Rica acá ya tenemos este es el resultado ¿verdad? no me voy a a extender en los resultados como tal solo quería tal vez si se pueden enfocar en estos resultados que es el en realidad el punto final ¿verdad? o la conclusión final donde lo que podemos ver que los resultados aquí de este el muestreo que no es aleatorio versus el muestreo aleatorio los resultados ¿verdad? en total en realidad son muy similares ¿verdad? en cuanto a la prevalencia de la exposición de estos animales a esta bacteria tenemos en realidad una prevalencia ¿verdad? en esta muestra no aleatoria de un 6 ¿verdad? de 6% mientras que por el muestreo aleatorio tenemos un 4.1% dependiendo obviamente de la técnica etcétera ¿verdad? estos números pueden variar y también podemos ver diferencias a nivel de cada una de las regiones del país ¿verdad? en los cuales pues podemos detectar en algunas zonas donde la prevalencia es mayor ¿verdad? que en algunas otras como podemos ver también por acá ¿ok? en cuanto a los casos humanos ¿verdad? el inciensa es el el ente encargado del reporte obligatorio ¿verdad? es el que se encarga de recolectar la información a nivel país donde se refieren entonces todos aquellos casos sospechosos aquí podemos ver una distribución ¿verdad? del número de casos y como pueden ver igual no sé si recuerdan en el 2016 ¿verdad? 2013 2016 empieza a haber el pico en los animales pues vean que el año siguiente empezamos a ver también el pico este de reporte en personas acá disminuye también a veces puede ser también un problema de subregistro como les mencionaba no es fácil diagnosticar la enfermedad y los datos también del 2023 me fueron ya suministrados y este se mantienen más o menos iguales a los del 2021 2022 acá podemos ver la distribución ¿verdad? por edades y también la distribución por sexo la brucellosis se considera una enfermedad de tipo ocupacional como pueden ver acá este todas aquellas personas que se encuentran por su trabajo en contacto con los animales son aquellas entonces que más frecuentemente padecen la enfermedad como pueden ver acá veterinarios estudiantes de medicina veterinaria este mujeres que están cerca también laburando en las fincas lecheras los finqueros aquellos personas que trabajan en matadero etcétera y acá también pues podemos ver que la mayor el grupo etario es el grupo etario que se encuentra en edad de trabajar bien luego de que se hizo este esfuerzo se recolectaron una gran cantidad de aislamientos de bacteria también logramos recuperar más de en ese momento más de 100 aislamientos de brusel abortus hoy en día ya tenemos cerca de unos 400 aislamientos y gracias a una colaboración con instituto sangre en inglaterra de la fundación welcome trust se nos dio la oportunidad de realizar secuenciación de genoma completo de estas bacterias y también un análisis filogenético de las mismas en un contexto mundial entonces lo que tenemos acá lo que estoy tratando de representar acá como pueden ver aquí estos colorcitos que están perdón estos que dicen host es decir hospedero son los colores que representan estas barras que están acá verdad entonces por ejemplo la negra es quiere decir que el hospedero de donde provienen cada una de estas bacterias que se representan cada una de estas líneas dentro de este árbol filogenético provienen de bovinos verdad y estos otros colores que están acá que son las puntas verdad las ramas de estos árboles son representaciones de otros países verdad donde se ha aislado esta bacteria entonces acá lo que tenemos es una representación de lo que encontramos en Costa Rica que está representado con números romanos como uno dos tenemos acá tres cuatro y cinco es decir logramos detectar cuatro tipos o genotipos de esta bacteria de brucella abortus en el país pudimos ver digamos que dentro de este grupo hay uno que está altamente distribuido y que pues tiene su su diferenciación verdad luego tenemos otro que se está un poco más aislado de este grupo número uno el grupo número dos que curiosamente fue aislado más bien de búfalos verdad aquí en Costa Rica seguidamente tenemos el grupo tres donde más bien aquí ya tenemos una mezcla de bacterias que están circulando entre bovinos humanos y búfalos verdad es decir no sabemos aquí quién fue primero verdad quién infectó a quién verdad algo similar acá o solamente un caso humano muy particular por acá también tenemos un caso solamente descrito a nivel de bovinos lo que sí nos llama la atención es que acá podemos ver un agrupamiento de casos humanos verdad dentro de este grupo donde en realidad lo que tenemos es una gran cantidad de casos bovinos y si revisamos el mapa de distribución verdad de este genotipo 1 lo que podemos ver es que no sólo está altamente distribuido en el país verdad sino que también lo que podemos ver es que cuando yo le enseñé esto al epidemiólogo al doctor Juan José Romero me dice Caterina aquí lo que ustedes están trazando en realidad es la ruta de transporte de los animales verdad ya sea desde la zona norte del país verdad a través del Caribe hacia la zona central verdad o incluso desde la la zona más al norte en Guanacaste hacia el centro del país curiosamente entonces pueden ver que existe verdad una correlación geográfica de los distintos genotipos verdad que están representados acá con los distintos colores sin embargo los casos humanos no presentan correlación geográfica vienen de distintas regiones del país lo cual todavía pues es es objeto de estudio actualmente en otros hospederos se hizo también el tamizaje aquí pueden ver de todos los hospederos que se consideraban susceptibles igual todo esto es trabajo del CENASA además pues de los humanos como ya había mencionado y también tamizaje de caninos aquí podemos ver entonces la cantidad verdad de animales que fueron tamizados en ese momento los años del estudio verdad la cantidad de atos verdad en el caso también de los mamíferos marinos la cantidad las especies y los grupos verdad la cantidad verdad de animales y grupos que más bien fueron tamizados se hicieron también estas técnicas verdad para detectar ya sea aislamiento verdad la presencia de la bacteria o la presencia de anticuerpos no encontramos evidencia de brucelosis en estas especies animales acá encontramos pues seropositividad verdad en caballos no se logró aislar la bacteria en ninguno de los casos y este en el momento del estudio no se logró digamos detectar la presencia de anticuerpos pero en búfalos posterior verdad al estudio sí ya se logró aislar la bacteria y contamos entonces con más aislamientos a nivel de búfalos en el país acá tenemos también el análisis de los aislamientos de brucelacanis que se obtuvieron como les mencionaba también es una bacteria que está circulando en el país y en realidad se está dando digamos una alerta principalmente en países en Europa y en Estados Unidos que no estaban acostumbrados a la enfermedad y pues ellos ahora están muy preocupados entonces si uno revisa información a nivel internacional parece ser que hay como una especie de alerta sin embargo en América Latina es una enfermedad que conocemos desde hace mucho tiempo y la hemos manejado para nosotros no es digamos como mucha sorpresa lo que podemos ver acá entonces es nuevamente tenemos a Costa Rica verdad representado los linajes que se han detectado de color moradito verdad y aquí lo que podemos ver es que estos linajes en realidad se relacionan por ejemplo con otros linajes o con otras bacterias que han sido reportadas a nivel mundial por ejemplo aquí hay una en Finlandia verdad que no sabemos cuál puede ser esa relación acá otra con Suecia verdad por aquí tenemos otra por ejemplo que se relaciona con un aislamiento de España verdad esto todavía pues continuamos en estudio y conforme se van generando más información a nivel de bases de datos a nivel mundial pues podemos ir tratando de comprender por dónde es que viene la introducción digamos de estas bacterias al país en el caso del linaje 2 como la flecha que se menciona ahí si tenemos introducciones más recientes y hemos logrado localizar también bacterias similares que se han detectado en México en cuanto a mamíferos marinos bueno Costa Rica tiene una gran diversidad de mamíferos marinos y aquí están esta foto me encanta verdad ahorita dentro de poco que viene verdad la época para ir a ver este el avistamiento verdad de ballenas me voy a enfocar en esta especie en particular que se conoce como delfín rayado precisamente por esta característica que tiene acá las rayas que se llama estenela cereoalba verdad este es un delfín que en realidad no se encuentra muy relacionado con las personas no le gusta interactuar con las personas en realidad ellos se encuentran siempre en aguas este alejadas verdad de la costa sin embargo gracias también al trabajo de la fundación Keto y también de la doctora Gabriela Hernández la doctora Rocío González que empezaron en realidad este trabajo con las uñas atendiendo encallamientos en distintas playas de nuestro país se logró entonces detectar la presencia de Bruselas en estos animales que estaban encallando y gracias a esto bueno pues logramos otra vez hacer aislamiento verdad de estas bacterias y se describen entonces a nivel de genético primero por una caracterización digamos preliminar pero que tiene un contexto mundial mucho mayor como pueden observar acá de este un nuevo clúster o grupo de Bruselas marinas que nosotros le llamamos Bruselas eti el clúster P1 para decir que son del pacífico verdad y que se relacionan con este las más cercanas son un clúster que se ha descrito en el Mediterráneo acá tenemos un árbol filaginético un poquito más reducido porque la descripción en realidad de Bruselas marinas a nivel de genoma completo mundial son pocas verdad cada vez este está creciendo digamos estas bases de datos públicas pero como pueden ver aquí los aislamientos de Costa Rica verdad representan un grupo completamente aislado a otros grupos verdad que también presentan correlación geográfica como estos que vienen del Mediterráneo estos que provienen del Atlántico verdad aquí hay uno relacionado con casos humanos y estos que representan ya otras especies que no son Bruselas eti dentro de esas tenemos el aislamiento verdad que les mencionaba de esta ballena Cogiasima que asemeja mucho a este caso de un aislamiento enhumano bueno también teníamos el hallazgo como les decía recientemente de Bruselas Nosferati en la cual nuevamente participaron una gran cantidad de personas también colaboradores del Instituto Clodomiro Picado en la Universidad de Costa Rica y también el doctor Andrés Moreira del Instituto Charité en Alemania tenemos también acá la publicación como les mencionaba de estas infección verdad en dos personas con meningitis que cruzaban con meningitis pero no de una Bruselas abortos sino de Bruselas Neotome son los primeros casos reportados a nivel mundial esto fue gracias a una colaboración con personal del Hospital México principalmente y por último bueno nuevamente pues quisiera agradecer verdad como mencioné al inicio esto no es un trabajo este de una persona o de dos o de tres es de veras un esfuerzo integral de una sola salud en la cual pues participan muchísimas personas y también gracias a los esfuerzos que realiza hoy en día el CENASA se logró incorporar al personal de guardacostas a fuerza pública también a emergencias verdad el 911 con la elaboración entonces de un protocolo para poder atender el fenómeno de encallamiento que se da en nuestras playas que es muy común y una manera digamos como para enseñarle a la gente verdad que se aproxima de educar verdad sobre más bien cómo ayudar a estos animales que vienen a encallar a la playa prácticamente a morir este entonces también esa parte verdad de educarlos de cómo atenderlos de facilitar verdad este proceso para estos animales en los cuales pues obviamente pues la población también este desea estar involucrada y por supuesto verdad todos los propietarios de fincas personal de fincas que participaron en todo el muestreo todos los veterinarios de campo de SENASA verdad y del programa de brucelosis muchísimas gracias termino acá gracias doctora por tan importante conferencia procedemos con las secciones de ventas la pueden realizar por por medio del zoom y también por el facebook live vamos a ver aquí ponemos una Alejandro Ulloa Morales nos pregunta hola Catrina que interesante los nuevos estudios de epidemiología molecular sabes si los mecanismos de patogenicidad descritos en B. abortus han sido conservados en esta nueva especie de delfinos muchas gracias Alejandro por la pregunta un gusto si si están conservados en realidad este el género brucela es altamente conservado tienen a nivel de genoma dependiendo de las especies entre un 97 98% de similitud lo cual hace entonces que buscar diferencias verdad se vuelve casi que buscar una aguja en un pajar verdad sin embargo es posible gracias a estas técnicas de alta resolución verdad como lo es la secuenciación de genoma completo nosotros analizamos cuando hicimos el análisis de las especies el genotipo marino verdad de Bruselas eti aquí reportado en el país el P1 inmediatamente fuimos a buscar estos determinantes de virulencia y si se encuentran ahora si hay este digamos diferencias particulares entre ellos tendría que hacer el análisis digamos es a nivel de SNPs es decir a nivel de nucleótidos y estamos en proceso de realizar ese ese análisis gracias tenemos otra de Alejandro nos dice y como seguimiento cuáles son los eventos genéticos que han llevado a especiación Bruselas no lo mencioné de verdad pero en realidad es una bacteria intracelular que tiene la capacidad de vivir extracelularmente y desde el punto de vista evolutivo lo que se ve es que se está enfrentando a una reducción de su genoma debido a esto de hecho digamos el genoma más reducido es el de Bruselas Obis en el cual entonces ya el hospedero final son solamente las ovejas y dentro de las ovejas solo causa sintomatología en el macho no infecta no se conoce que infecte a ninguna otra especie animal incluida los seres humanos entonces esta es la bacteria que tiene el genoma más pequeño dentro de este género entonces es un fenómeno de reducción del genoma no se han descrito digamos fagos glisogénicos se pueden inducir pero son remanentes no hay fenómenos de recombinación por lo menos en las bruselas clásicas aunque ahora en las bruselas nosferatis en los estudios de Marcela Suárez empiezan a demostrar que al parecer el tamaño de los cromosomas es distinto comparado a las bruselas que conocemos hoy en día y en esto también el doctor Carlos Quezada ha colaborado mucho con los análisis de tectoforesis en campo pulsado entonces si bien es cierto sabemos que no existen estos fenómenos de recombinación que no existen estos fenómenos digamos de tan evidentes de transferencia horizontal de genes no hay plásmidos tampoco lo que creemos es que en realidad hay una gran pseudogenización a nivel de genoma y que esta pseudogenización lo que está provocando es un aumento en la variabilidad ¿verdad? del genoma porque los genomas tienen que evolucionar de alguna manera entonces al introducir todos estos eventos de pseudogenización ¿verdad? al parecer por ciertos elementos de inserción que se creía que estaban no eran activos y ahora se está descubriendo que al parecer sí son activos estos elementos de inserción entonces parece ser que son los causantes de esta pseudogenización por lo menos en el caso lo vimos muy muy evidente en el caso de las bruselas marinas ahora estamos tratando de estudiar más en bruselas abortus y el caso de bruselas nosferati que nos tiene sorprendidos a todos porque ya los tamaños de los cromosomas son completamente distintos entonces hay fenómenos que todavía no comprendemos pero parece que anda por ahí gracias muchas gracias tenemos una por facebook like Ana Leonor Rivera nos pregunta buenas tardes muy interesante gracias perdón no escuché se interrumpió un poco la señal me podías repetir la pregunta claro Ana Leonor Rivera nos pregunta por qué no se vacuna al ganado ok muchas gracias Ana Leonor por la pregunta y muchas gracias por permitirme la aclaración en el país se vacuna verdad existe un programa que es un programa de control y erradicación qué es lo que sucede bueno aquí voy a ser completamente honesta hay un desacuerdo verdad entre las distintas corrientes de las personas que estudiamos brucelosis con respecto a la efectividad de las vacunas verdad para brucelosis en vacas a nivel y esto es un desacuerdo digamos a nivel mundial hay dos tipos de vacunas este las dos son vacunas vivas verdad no son vacunas muertas y este alguna tiene sus ventajas y otras también una tiene ventajas y desventajas y la otra también entonces no hay una respuesta como de si esta es la mejor y esta es la peor no aquí es dependiendo del contexto epidemiológico en Costa Rica la que se había utilizado por lo menos hasta la época creo que de los 80 fue una llamada la S19 después vino un cambio verdad se decidió hacer un cambio a otra que se llama la RB51 que este pues al parecer no ha dado buenos resultados en el país entonces se revirtió otra vez la decisión y ahora se permite la vacunación con cualquiera de las dos estamos esperando a ver los resultados si lo que puedo decir es que el Senasa está ahora hoy en día buscando el financiamiento para hacer otra vez un esfuerzo grandísimo verdad de forma una sola salud con la colaboración de distintos actores verdad tanto públicos como privados para hacer un programa de vacunación extensivo verdad a ver si se puede vacunar bueno en el 2012 eran 1.5 millones de bovinos no sé si se va a lograr vacunar a todos pero sí la idea es tener una gran cobertura a ver si se logra erradicar la enfermedad y tal vez aquí un punto muy importante que siempre pensamos al igual que ocurrió con la pandemia verdad que creemos que la vacuna nos da una sensación de seguridad y en realidad o sea la vacuna lo que puede inducir es cierta protección pero aquí las medidas verdad de higiene de bienestar animal del cuidado de los animales de no tener por ejemplo atos verdad de distintas especies animales búfalos con con vacas mezclados o vemos por ejemplo en algunas fincas verdad que los perritos que se encuentran alrededor de las vacas todo esto son fuentes de transmisión entonces lo que se llama las buenas prácticas verdad del manejo verdad que aseguran el bienestar de los animales en realidad son los que contribuyen más a prevenir la enfermedad entonces tal vez la vacuna ayuda pero no es suficiente ningún país en el mundo ha logrado erradicar la enfermedad a punta de vacuna siempre los países donde se ha erradicado han sido también enviando animales al matadero donde hay una compensación por parte del gobierno por cada animal verdad que se mata un país en vías de desarrollo como es Costa Rica o los países de bajos recursos no tenemos esa posibilidad no podemos estar el estado no puede estar pagando un millón o más por cada vaca que se encuentre infectada entonces aquí yo creo que la mejor herramienta es la educación la educación la educación velar por el bienestar pero en un contexto de una sola salud el bienestar de los seres humanos está relacionado con el bienestar de los animales muchas gracias tenemos una pregunta de don Bruno Lomonte nos indica los mapas de distribución mundial de presencia de bruselas y infecciones en humanos muestran en general coberación pero me pareció ver algunas pero me pareció ver algunas discrepancias en países como Brasil y China ¿cómo se interpretaría eso? Sí muchas gracias aquí el asunto que tenemos es un poco el contexto digamos que estamos analizando si bien es cierto digamos la secuenciación de genoma completo inició ya hace bastante tiempo ¿verdad? y me refiero digamos específicamente al el género brusela resulta que aquí viene más bien la parte otra vez del concepto una sola salud ¿verdad? en Costa Rica considero que para hacer este estudio fue una gran oportunidad porque como les mencionaba en realidad en nuestro país en el caso de la brucelosis venimos trabajando así ya desde hace mucho tiempo y entonces aquí precisamente pueden ver a los distintos actores como por ejemplo Inciencia y Senasa ellos son actores que se conversan todos los días y hay entonces una buena coordinación lo que nos permitió entonces obtener aislamientos tanto humanos como animales sin embargo si uno revisa las bases de datos en algunos países existe nada más reporte de una gran cantidad de aislamientos humanos o reporte de una gran cantidad de aislamientos en animales pero de los dos no hay ¿verdad? ahora estamos haciendo un esfuerzo con Argentina donde ellos en realidad tienen un registro impresionante creo que desde los años 1910 ¿verdad? de casos en humanos y estamos tratando de reproducir lo que a ver si se reproduce lo que estamos viendo aquí en Costa Rica es decir el contexto es muy importante si vamos a comparar casos humanos contra casos de animales ¿verdad? deberíamos tener un contexto de casos de humanos y casos de animales y desafortunadamente en muchos países ese contexto no se da generalmente se reportan más casos de humanos y mucho menos de animales gracias me parece que no tienen más preguntas vamos a ver en Facebook si creo que ya no tenemos más entonces damos por finalizada la conferencia muchísimas gracias doctora Guzmán por esta conferencia y a todos los que nos acompañaron por Zoom y por Facebook Live muchas gracias y los esperamos en la conferencia del próximo mes muchísimas gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes a todos a todos Gracias por ver el video.